Silencio 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 Que te dedico a ti, oh tierra del Perú, que me viste nacer, escucha mi canción, que te dedico a ti, oh tierra del Perú, que me viste nacer, para ti es mi Rumbón. Baila mi Rumba, Rumba Peruana, yo la bailo, mira, mira, yo la bailo, ay con Juana, baila mi Rumba, Rumba Peruana. Baila mi Rumba, Rumba Peruana, Rosa Rica, mira Juana, aquel ritmo se naciona, Baila mi Rumba, Rumba Peruana. Baila mi Rumba, Rumba Peruana. Baila peruana, correcta buena vio, baila, 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 baila